Campas de Fan Estelares Viernes 14 de Octubre Quality Espacio Dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más La banda liderada por Manu Moretti Vuelve a la ciudad de Córdoba para presentar su nuevo disco Las Antenas Y hacer un repaso por todos sus éxitos Y vos, podés estar ahí ¿Dónde estarán ahora Los olores? Escucha Gamba 106.3 Porque todos los días te regalamos entradas Para ver a Estelares en el Quality Pero si querés más Hay un Super Astefan Entradas para vos más acompañante Y un rock souvenir único Una bioautografiada por los Estelares Hoy Es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Gamba Astefan Estelares Viernes 14 de Octubre Quality Espacio Escucha Gamba 106.3 cuando suene Estelares Y participa en el Facebook de Gamba Gamba Online Twitter Arroba Gamba 106.3 E Instagram de Gamba Que podés ser el ganador del Gamba Gamba Estefan Estelares Viernes 14 de Octubre Quality Espacio Gamba 106.3 Acá estamos todos Concurso válido solo en Córdoba Capital Tienes tiempo de participar hasta el viernes 14 de Octubre El ganador se dará a conocer a las 13 horas en Alta Mañana Número El ganador del